la onu y su despachatez ante la csj por eduardo mackenzie la onu quien a través de su secretario general anunciaba en 2021 que el proceso de paz en colombia está echando raíces profundas y que estimaba que la vía de las concesiones enormes al narcotráfico las par abriría avenidas a la paz tiene ahora el descaro de cerrar de nuevo los ojos ante sus propios errores y ante el gobierno y liberal de gustavo petro y viene a exigirle a la corte suprema de justicia de colombia que se rinda ante los dictados catastróficos de petro y en consecuencia escoja el nuevo fiscal general en el menor tiempo posible el 14 de febrero la onu le exigió a la csj el organismo que junto con la fiscalía general lucha valientemente contra la maniobra subversiva de gustavo petro de poner el poder judicial bajo la bota del poder ejecutivo para trocar el sistema constitucional colombiano en un lodazal castro chavista concluir rápidamente el proceso de selección de la nueva fiscal general a sabiendas de que las tres candidatas de petro para ese cargo antes que juristas son probadas militantes de extrema izquierda que no ofrecen garantía alguna de independencia y serenidad en el desempeño de esa estratégica posición pero que es la onu de hoy tiene su organismo internacional la autoridad moral que tenía antes para dictar un tal ultimátum a la justicia colombiana la onu no hay traicionado sus principios fundadores la onu de antonio guterres es el organismo más desprestigiado del mundo muchas de las posiciones que asume frente a los problemas más candentes del planeta son indecentes veamos eso más de cerca el editorialista y escritor francés michael taubeck resume la desastrosa evolución de la onu en estos términos la onu de hoy se parece a un pozo negro político controlado por estados totalitarios y naciones canallas que rechazan la democracia y la libertad he aquí varios ejemplos que ilustran su asombroso declive y caída irán e irak tenía previsto co presidir una conferencia de desarme nuclear de la onu en 2003 antes de que san josein fuera derocado del poder corea del norte una gran amenaza nuclear presidió la conferencia de desarme de la onu en 2011 libia presidió la comisión de derechos humanos de la onu en 2003 y fue miembro del consejo de seguridad de la onu siria presidió el consejo de seguridad de la onu en junio de 2002 y agosto de 2003 y formó parte del consejo de derechos humanos de la onu quizás por esa razón los observadores estuvieron poco sorprendidos cuando el socialista portugués antonio guterres nombrado secretario general de la onu en 2017 afirmó que las atrocidades masivas cometidas por jamás el 7 de octubre en israel no ocurrieron en el vacío lo que equivale a justificar esa atrocidad la más grande masacre antisemita de nuestro siglo como dijo el 7 de febrero pasado el presidente francés emmanuel macron mientras tanto la onu bajo la orientación de guterres no ha mostrado interés alguno puede hacer frases sin efectos en investigar y obtener el castigo para los autores de las violaciones masivas las horribles torturas los asesinatos despiadados y los secuestros que constituyeron el horrible pobrón del 7 de octubre tal actitud se desprende de la rada visión general que tiene el actual secretario general de la onu del conflicto en medio oriente un burócrata jefe de un departamento la onu declaró recientemente jamás no es una organización terrorista sino un movimiento político lo que coincide con una narrativa típica de jamás claro un movimiento político que asesina viola secuestra dispara cohetes y masacra a familias enteras según la réplica que le dio a esa caracterización el embajador de israel en colombia quien reiteró la onu se ha convertido en una abominación vergonzosa el 26 de enero pasado la prensa occidental reveló la existencia de un informe israelí sobre una presunta implicación como partícipes o como cómplices de dos empleados de una agencia la onu para refugiados en los ataques terroristas cometidos por jamás el 7 de octubre inmediatamente el secretario de estado americano anthony blinken declaró que en esas acusaciones son altamente creíbles y que eeuu uno de los principales financiadores de la unrwa durante muchos años suspendía temporalmente sus aportes a esa agencia los medios publicaron a su vez fotografías de los empleados involucrados según los archivos de israel philip lazarini el patrón de la agencia de la onu para refugiados respondió que cualquier empleado de la unrwa que haya estado involucrado en la matanza del 7 de octubre deberá rendir cuentas incluso mediante un proceso penal antonio guterres por su parte dijo estar horrorizado y haber ordenado una revisión independiente urgente y exhaustiva pero 24 horas después la unrwa no había precisado a cuántos miembros de su personal habían decidido investigar creado en 1949 ese organismo administra 58 campos de refugiados que atienden a más de 1,5 millones de personas en la plancha de gaza cisjordania jerusalén oriental jordania líbano y siria y ofrece ayudas en materias como alimentación salud educación y servicios sociales según el new york times algunos empleados de la unrwa son sospechosos de haber secuestrado israelíes transportado municiones y el cuerpo sin vida de un soldado y también participado en el asalto mortal a un kibbutz el 7 de octubre de hecho ese terrible día mientras ocurría la masacre los empleados de la unrwa en gaza celebraron un informe reciente tan pronto como se supo la noticia de la horrible matanza que fue transmitida en vivo en las redes sociales por algunos de los terroristas el personal de la unrwa la celebró y justificó a facebook la unrwa ha sido un caldo de cultivo para los terroristas palestinos desde sus primeros días los perpetradores de la masacre olímpica de munich en 1972 en la que 11 atletas israelíes fueron asesinados casi todos fueron criados y educados en escuelas de la unrwa asimismo mohammed de if el comandante de las brigadas al qasen de jamás que planearon la masacre el 7 de octubre también fue educado en una escuela de la unrw ra según la agencia de noticias ap la unrw tiene 13.000 empleados en la pequeña gaza saben exactamente lo que está pasando todos sabían que la infraestructura terrorista de jamás estaba en recintos hospitalarios donde israel no atacaría le mintieron al mundo durante 16 años pintando a israel como el malvado vn wash anota que la otan publicó un informe en 2019 que decía jamás ha estado utilizando escudos humanos en conflictos con israel desde 2007 según el estatuto de la corte penal internacional el crimen de guerra de utilizar escudos humanos abarca la utilización de la presencia de un civil u otra persona protegida para hacer ciertos puntos áreas o fuerzas militares inmunes a operaciones militares jamás ha lanzado cohetes ha posicionado rutas y centro de infraestructura relacionados con el ejército y se ha enfrentado a las fuerzas de defensa de israel fdi desde zonas residenciales y comerciales o en sus proximidades para finalizar el otro escándalo mayor que hará hasta la onu es el informe sobre la sexualidad y la salud de los niños y jóvenes del mundo en colaboración con sus agencias unicef oms una ips y un fra entre otras un documento conjunto seguro científico de 139 páginas tiene por objetivo ayudar a expandir entre el personal de educadores y técnicos de la salud la hiper sexualización de los menores y las técnicas de sexualización de los niños lo que pone en gran peligro psicológico a millones de menores de en europa y el tercer mundo dicho informe que causa estragos también en colombia sirve de guía para realizar experimentos infames en las escuelas y colegios de los cinco continentes ese plan busca por ejemplo animar a los niños entre 5 y 8 años a tener relaciones sexuales y románticas con respeto a los niños a partir de 9 años que recomiendo utilizar la pornografía la masturbación la atracción y la estimulación sexual esa es la onu que pretende erigirse en pre sectora de colombia en materia política y judicial el estado colombiano la rama del poder público y la ciudadanía defensora de la democracia representativa deben oponerse a las orientaciones inadmisibles de un organismo controlado hoy por las dictaduras más nefastas y anti occidentales del planeta